¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Ayer se abrieron las puertas de Palacio Nacional para la oposición por primera vez en el gobierno de la Cuarta Transformación. Con motivo del inicio del periodo ordinario de sesiones de este 2020, López Obrador recibió a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados. Estuvo quien siempre ha pedido diálogo y no lo han escuchado. El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, el líder del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez, la del PRD, Verónica Juárez. Todos juntos con el embajador de la Cuarta Transformación, Mario Delgado. El evento obviamente fue privado, un desayuno donde comieron platillos tabasqueños. Pero la fórmula, Pedro, fue la misma. Habló el presidente y le repitió lo que dice todas las mañaneras, que él está transformando México. Habló otra vez de elevar a rango constitucional sus políticas sociales, en especial las de bienestar como las becas. Le solicitó que acepten su idea de reducir en un 50% las prerrogativas que se le dan a los partidos políticos. Los diputados de oposición pudieron hablar, pero escucharon sus palabras. Difícilmente se puede creer que sí. De hecho, el presidente les pidió a los coordinadores parlamentarios que lo inviten al Congreso, aunque nunca tuvo la intención de acudir el pasado mes de diciembre, cuando por ley tenía que ofrecer su primer informe de gobierno. Prefirió hacerlo como todos, primero con sus amigos y después con sus simpatizantes, nunca con los legisladores. López Obrador, pues, dio el primer paso para entablar diálogo con la oposición, pero no hay esperanzas de que el presidente pueda acordar con ella. Después de la reunión, las puertas del Palacio Nacional se cerraron y seguramente se quedarán así para la desorganizada y poca efectiva oposición en México. Pobre democracia, Pedro, cuando tenemos que informar que después de 14 meses de haber asumido el gobierno, un presidente se reúne con uno de los poderes de la Unión, el Legislativo, con todos sus partidos políticos, Pedro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!